¡Hombre! ¡Amén! ¿Seguimos? Dios estén ajebre mis hermanos, mis grupos eh... la Oli Chus presencia Dios estén ajebre los bendiga muchachos ¿De verdad? ¿Nas aole cacho bolna? ¿Ah? ¿Ese es el hierba? ¿Quieren canasta navideña? No Flamazo navideño ¿Qué decís David? ¿Tenés ahí el flamazo navideño? Pero Dios tenga que breleja hermanos, el grupo El flamazo navideño lo va a tocar Marvin hoy ¿Sí? Ahí estamos entonces ¿Se ha dicho la gente chocerecho? ¿Cuál es el hierba? ¿Cuál es el hierba? ¿Cuál es el hierba? ¿Cuál es la Oli Chus presencia? Eh... Desde el 2008 venimos Desde el 2004 hermano Desde el 2004 No nos creemos Nunca ofendemos a nadie Más bien esto La música se hizo para compartir No para competir Y pues Felicitamos a todos los grupos Entendemos que hay grupos Mejores y todo eso Pero nadie busca competir Lo poquito que se logra hacer Se hace con todo el corazón Así que Si usted quiere cantar Cante Si usted quiere danzar Bailar Lo que quiera Hágalo Mientras tenga vida Cuando esté muerto Ya no va a poder hacer nada Y estamos aquí Con el corazón Hay mucha gente Que como Eh... Como critica Pero todo esto Yo siempre lo he dicho La gente que habla Es la que no tiene Ni un quetzal en la bolsa Y es la que más critica Y es el más pobre Porque tiene podrido el alma No sé si se dan cuenta En las iglesias Hay gente que critica mucho Que habla mucho Y es el que no tiene pisco Y es el que vive en la miseria Y es el que apenas Está sobreviviendo Y la Biblia dice Que nosotros tenemos Que vivir como Rey Somos hijos del Rey Yo no soy pobre Si Dios es rico Es el dueño del oro Pues yo tengo que vivir bien Si Porque que chiste tiene Que nos llamemos hijos de Dios Usted Disfrute Usted ofrende Usted no tiene que ver A donde va Eso no importa Yo siempre lo he dicho Y hay mucha gente Y hay mucha polémica En Guatemala De que ¿Por qué cobran? ¿Y qué te importa? ¿Acaso es tu pisco? Si no estás dando No hables Así de sencillo Hay mucha gente Que habla de más Y solo por obtener Una fama Y solo por ser famoso No señor Si usted quiere algo bueno Pague Lo bueno Tiene precios señores Y lo que no No Seguimos cantando A ver que tenemos acá Dice el coro Mi amado Jesús Eso que bonito Mi compañero Inseparable La confianza de mi vida La confianza de mi vida El Dios que me fortalece El motivo de mi alma Eres tú Eres tú Mía Más fuerte Más fuerte El motivo de mi alma Eres tú Eres tú Te amo Mi Jesús Eres mi fuerza Y mi esperanza Mi única esperanza Es tu amor Es tu amor Inevitable A quien tengo A quien tengo yo Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Saludos Mi amado Mi amado Jesús Preparame la confianza de mi vida, el Dios se me fortalece, el motivo de mi alma, eres tú Jesús. Te amo, mi Jesús eres mi fuerza, mi esperanza, mi única esperanza, es tu amor inevitable. Alguien tengo yo, en los cielos vino a ti, tu gran amor, has llenado mi existencia, oh Jesús, mi dueño eres tú Jesús. Ahora sí, más suerte. Mi amor, el motivo de mi alma eres tú, mi amado Jesús. Mi compañero inseparable, la confianza de mi vida, el Dios se me fortalece, el motivo de mi alma eres tú. Te amo, mi Jesús eres mi fuerza, mi única esperanza, es tu amor inevitable. Alguien tengo yo, en los cielos vino a ti, tu gran amor, has llenado mi existencia, oh Jesús, mi dueño eres tú. Precencia Precencia Ergas Precencia 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 Ustedes dicen su nombre y ustedes dicen su nombre, vamos a ver quién gana, si este grupito o este, a la cuenta de tres